El río de Corozal El de la leyenda dorada La corriente agarra oro La corriente está ensangrentada El río de Corozal Tiene la leyenda dorada La corriente arrastra oro La corriente está ensangrentada El río se buco encribe Su nombre Corleja dorada La corriente arrastra oro La corriente está ensangrentada La corriente está ensangrentada El río de Corozal La corriente arrastra oro Allí las ramas chorrean sangre La arboleda está ensangrentada Donde dobló la corriente india Bien sea tierra o bien será Pago el peso de las cadenas de los hielos De las cadenas de los hielos De las cadenas de los hielos Allí la tierra Llega sangre Y el agua está ensangrentada Y el agua está ensangrentada Donde el negro quebró sus hombros Bien sea tierra o bien sea agua Y el agua está ensangrentada Y el sangre está ensangrentada Y el agua está ensangrentada Donde el negro pobre Subió los sonores en la peonada El manchete del mayoral, la libreta de jornada Y así la tierra está maldita Con el agua envenenada Con el agua envenenada Con el agua envenenada Y así la tierra está maldita Con el agua envenenada Y así la tierra está maldita Con el agua envenenada Gloria, gloria A las manos que la mina estaba Gloria Gloria A las manos que el ganado cuidará Gloria A las manos que la mina estaba Y el café Y el café Sembrará Gloria Gloria A las manos que la mina estaba Y el café Gloria A las manos que las ruedas mirará Gloria A todas las manos Y el café De todos los hombres y mujeres Que trabajará Y gloria a las manos A todas las manos A todas las manos que hoy trabajan Porque ellas construyen y saldrá de ellas La nueva patria La nueva patria Liberada La nueva patria Alevância Alevância Para eros y para su patria Alevância ¡Avanza! ¡Avanza! Para ellos y para su patria ¡Avanza!